Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo poner anónimo tu nombre de perfil en WhatsApp. Hazlo fácil, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Tu privacidad en redes sociales siempre será un aspecto importante que debes tomar en cuenta al unirte a una de estas plataformas, ya que para nadie es un secreto que hay muchas personas con malas intenciones, que sin tú darte cuenta pudieran usar tu información personal para perjudicarte de alguna manera. Es por ese motivo que en esta oportunidad voy a explicarte cómo poner un anónimo tu nombre de perfil en WhatsApp, así que no esperes más y descubre cómo hacerlo. Seguramente estás pensando que para solucionar esto, lo único que hay que hacer es dejar en blanco este espacio del nombre de perfil, es decir, no escribir nada. Pero lamentablemente WhatsApp no te permitirá realizar esto, ya que por regla general debes establecer una identificación para que tus contactos puedan verlo. Sin embargo, a continuación te voy a dar un truco bastante fácil para que puedas colocar tu nombre en anónimo. Para ello, lo primero que debes tener en cuenta es que vas a utilizar una herramienta extra, el cual es una página que te ofrece un espacio en blanco que podrá ayudarte. Para que puedas acceder a este, tendrás que ingresar al navegador de preferencia en el dispositivo móvil y abrir el siguiente enlace que verás en pantalla. Una vez que estés acá, lo que tienes que hacer es copiar el cuadro blanco que te aparece en todo el centro de la pantalla para que de este quede guardado en el portapapeles. Ahora tendrás que dirigirte a la app de WhatsApp y vas a presionar en los tres puntos de la esquina superior derecha para que de esta forma puedas ingresar a los ajustes de tu dispositivo. Acá vas a hacer clic en donde ves tu foto de perfil y luego en el icono de lápiz al lado de la sección de nombre. De esta manera podrás quitar el nombre y podrás integrar en este cuadro correspondiente el espaciado en blanco que has copiado anteriormente desde tu navegador. Finalmente tendrás que presionar en guardar y de esa manera, como verás, no aparecerá tu nombre en el perfil de WhatsApp. Cabe destacar que este proceso es válido tanto para WhatsApp web como para la app móvil, así que no tendrás problema para usarlo cuando quieras y así podrás mantener tu información personal aún más privada. No olvides que la información detallada sobre tu perfil también es importante que la mantengas en blanco. Por lo tanto te aconsejo que uses este código blanco dentro de dicho espacio para que de esta manera también evites mostrar algún tipo de dato que sea importante o relevante a aquellas personas que visiten tu perfil. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjale en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!